hola amigos de youtube bienvenidos a este tu canal donde todo es sencillo y práctico la propuesta que te traigo hoy es una adaptación del postre de dinamisu un postre que podemos hacer rápidamente y entre todos en casa acompáñame y te muestro cómo lo hacemos en un bol vamos a colocar 750 centímetros cúbicos de crema de leche o crema de montar como dicen en otros lados una cucharada de vainilla y 10 cucharadas al ras de azúcar blanca la vamos a llevar a la batidora y en velocidad mínima lo vamos a batir hasta que esté a punto después de unos minutos vamos a hacer la comprobación necesitamos que esté a punto fíjense cae entonces necesita un poquito más de batido te cuento que necesitamos 500 gramos de vainilla la crema batida con el azúcar acá tengo mani crocante de 250 gramos tengo medio pocillito de café al coñac tengo café endulzado y acá tengo el queso mascarpone que es el corazón y la esencia del tiramisú al queso mascarpone lo voy a mezclar lo voy a batir un poco porque es bastante denso es muy sabroso pero para que se pueda mezclar perfectamente después con la crema necesitamos hacer sí o sí este paso con movimientos envolventes vamos a mezclar la crema y el queso suavemente lo vamos a hacer hasta que se integre y se mezclen los sabores una vez que tenemos perfectamente integrada la crema y el queso en un recipiente con un papel frío o papel manteca vamos a acomodar el mani crocante que queda muy bien con la crema una buena capa lo esparcimos bien perfecto le vamos a agregar la crema mezclada con el queso también una capa y esto va a gusto de cada uno a mí me gusta que la primera sea bastante contundente entonces es la capa que más mezcla va a tener una vez que ya la tengo así empezamos a humedecer las vainillas en la mezcla del café con el café coñac si no van a consumir los niños y vamos a ir acomodando una a una las vainillas sobre la crema lo vamos a acomodar de esta manera nos aseguramos de cubrir todos los espacios para sostener el armado del boste ponemos una nueva capa de la mezcla de crema y queso lo esparcimos bien y le vamos a agregar otro poco de mani crocante repetimos la operación vamos a acomodar las vainillas humedecidas pero esta vez las voy a poner de otra manera esto me va a permitir a que se vayan trabando y cuando yo desmolde el postre no se desbarate colocamos y esparcimos el resto de la mezcla y vamos a colocar las vainillas humedecidas en café cuidando de no repetir el patrón de la capa anterior una vez que cubrimos toda la superficie con las vainillas vamos a tapar vamos a envolver con el papel film lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la heladera mínimo necesita una hora de enfriamiento pero puedes dejarlo entre 4 y 5 horas en una hora ya va a estar firme lo voy a desmoldar después de haberlo tenido una hora en la heladera lo que te quiero mostrar es que es un postre express lo puedes preparar súper rápido y es sabrosísimo para servir después de una cena y le damos el toque final con chocolate derretido chocolate rallado o chocolate espolvoreado queda excelente la combinación entre el chocolate el café la crema y el queso te lo recomiendo sabrosísimo hacerlo disfruta y si te gustó el vídeo rellename un like, dejame un comentario y suscríbete la verdad que crisco, gracias te deseas te deseas te deseas